bueno seguimos en el vídeo continuamos con otro la continuación de la mascarilla y el trabajo de la mascarilla no muchas veces si cuesta si cuesta estarlo cortando el detalle es que yo estoy en apuro ya caballo por eso es que me necesito y eso quiere ganas también porque eso duele las manos tarde y eso si se pega toda tela mira como tengo mi dedo la tijera me ha hecho eso no lo aguanto me duele ay no y eso todo se pega en la tela asi si cualquier cosa que vaya a hacer tiene que pegarse en la tela y usted siempre había hecho eso si si esto se lleva aquí en la botonadera las camisas se le pone eso hay unas que nos traen hay unas que si bien recientes las que traen y las que no traen ajá una mascarilla es mas favorable que se pegue para que no se ande moviendo porque ella pulsella con esas otras y se mueve y cuando uno respira pum le pegan ajá y 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 muestra las mascarillas que ha hecho y 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